Muy buenas tardes, chicos, chicas. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Quería saber escuchar, ¿no? Química orgánica, locales, asistencia. Nuestro es biopolímeros. Carbohidratos. Perfecto. Carbohidroxin, H, que es, pues. ¿Ya? Vamos a buscar las presentaciones. ¿Dónde está? Este ya acabamos completita, ¿no? La que era DNA, RNA. Sí, esta ya está terminada por completo. Sí. Ahora tenemos que encontrarnos la presentación de... Tum, tum. No sé, creo que está aquí. A beber, clases. Aquí estamos. Sí. Esto debe ser. A beber. No se abre, bueno, esperemos un momentito en la casa. Bueno, supongo que sí, vamos a hacer esta presentación. No se está viendo, ¿qué es pues? Estoy colgando esta computadora. Ahí lo tenemos, ¿no? Sí, esto es. A ver, antes de empezar con esto, yo me imagino que lo están viendo todo, ¿verdad? Pero antes de empezar con esto, lo que quiero dar una revisada con ustedes es... Es el tema del sílabo, para ver cómo estamos avanzando de acuerdo al sílabo 2021. Aquí está el sílabo, vamos a ver, el sílabo 2021. ¿Ya? Ahora, mira cómo estamos con esto del sílabo. Perfecto. Esto es la unidad 1 del pano. Esto es la general, ya, bla, 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 aquí está. Colorantes. Teoria de color. Colorantes naturales de obtención. Colorantes sintéticos. Trifedimentano. Coquilores, clasificación, directos, no ardientes, sí. Indicadores, ya, ya. Polímeros. Termoplásticos, polinestación, adición, radicales, catiónica, cilernata, poliamilas, poliésteres, poliuretanos, biopolímeros. Ya. Ok. Ah, luego entramos a tensa activos y prallecidas. Ajá, ajá. Y la unidad cuarta. Terpenos a carbohidratos. Perfecto. Aldosas, enlaces, alfa. Ah, sí, correcto. Entonces, ya está. Nosotros estamos acá arriba. Sí. Tenemos que empezar lo que es tensa activos y clasificadas, chicos, para seguir en orden, en orden cronológico de el, de el sílabo. Porque empezaba ya, quería empezar yo ya, la rueda, la cuarta unidad. He estado súper adelantado. Claro, lo que es carbohidratos. Uy, no, no vale. No vale. Ups, sí, esto está puesto en la cuarta unidad. De acá del sílabo. Uh, y lípidos. Ya. Bien, entonces, estamos acá finalizando la segunda unidad. ¿Qué es esto de aquí? ¿No ponemos artificiales? Ya, esto está hecho incluso. Ah, sí, mira. Estudio previo sobre ADN y ARN. Ah, pero no les debí hacer nada al respecto a esto. Porque decía el sílabo de que era una web quest sobre las proteínas de ADN y ARN. Y esto no les debí hacer. Es que claro, con esto ya terminamos la segunda unidad con la que habíamos visto con ustedes hasta la semana pasada. ¿Verdad? Ya, 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 ya entiendo. Ya entiendo. Claro que sí. Y no les debí hacer nada, ¿no? Y tampoco les dije que había pruebas y no, nada. ¿Qué pasó la semana pasada? Déjame mirar. ¿Qué pasó la semana pasada? Ajá, 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 ajá. Sí. Proteínas de intonación, claro. Ah, no, pero es que ya teníamos, ya habíamos hecho una lección sobre polímeros sintéticos. Perfecto. Y entramos en esta parte de acá. Ya, nada, claro. Aquí lo que tenemos que hacer es ya entrar a la tercera unidad. Y tendríamos que buscar, eh, tres activos, debe ser esto de aquí. ¿No es cierto? Déjame ver. Lo que tenemos que planificar para la próxima semana es una pequeña lección de lo que son los biopolíneos. ADN, ARN y proteínas. Y acá nos estaríamos cerrando la segunda y ahora ya tenemos que empezar la tercera. Sí. Para ser fieles a nuestros sílabos, ¿no? Ah, sí, aquí está. Entonces, aquí, claro. Correcto. Entonces, aquí en la clase de hoy día, del 16 de agosto. Ajá. No es carbohidratos porque esto es de la cuarta unidad. Aquí hacemos una introducción. Introducción a, en tercera unidad. Que según el sílabo, esto se llama. Tensativos y plaguicidas. Perfecto. Ajá, ajá, ajá. Tensativos y plaguicidas. Ya. Perfecto. Y para la próxima semana, para el próximo lunes, programamos la lección de los biopolímeros. Bueno, básicamente lo que es la lección de ADN y ARN, ¿sí? Para el próximo lunes, el próximo lunes, la semana, ¿ya? Ajá, exacto. Lo que caería el próximo lunes, el próximo lunes, el próximo lunes, el próximo lunes 23, me parece que es. Veamos. Vamos a ver, ¿dónde estás? Sí, lunes, lunes, lunes 23, 6 de la tarde, hacemos una pequeña leccióncita de lo que son los biopolímeros. Las, eh, déjame ver si esta programada está, está aquí. Tintín, es que se va a dar bastantes cosas. Aquí. Esto ya dieron ustedes, de los polímeros sintéticos. ¿Cómo estamos con esto? ¿Esto todavía no han enviado o qué pasó con esto? Porque esto debía estar ya listo. ¿Esto de actuar? Ay, porque se ha deshabilitado, pues con razón. Porque esto debían tenerlo ya listo también. ¿Cómo les fue con esto? ¿Qué les decía el sistema? ¿Podían enviar, no podían enviar? Ay, Dios, ¿qué pasó aquí? Podría ser también, ponemos conductores de esto para cuando vea. Esto es para el viernes. Ah, ya está entregado. Esto ya está entregado, perfecto. Tengo solo 20 enviados. 20 por calificar, 11 borradores. O sea, tres personas no enviaron este debe porque si son 34 y tengo 31, tres personas no enviaron. Vale. El problema es que esto de aquí, no me habían dicho qué pasó con esto. Vamos a ver qué pasó con este. Instrucciones para el envío, pues seríamos máximo a dos hojas de respuesta, bla, bla, pero las fechas de esto, tenemos una fase de configuración. Aquí debían estar las fechas. No. No, 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 no. Ya, cambié a la siguiente. Configurar asignación programada. Vamos a ver. Asignación aleatoria es lo que yo quería. Ya, cinco. Agregar automovaciones, correcto. Vamos. Vamos a ver los cambios. No hay asignaciones que agregar. Chicos, ¿cómo les fue con esto? ¿Para qué fecha estaba esto del taller de nylon? Muy buenas tardes para el 30 esta vez. ¿Para cuál? Para el 30 de... O déjeme ver. Sí, para el 30. 30. 30 de agosto. 5. Padre de Dios. ¿Por qué necesito tanto tiempo para hacer esto? Lo entiendo. Claro, con razón no se ha activado esto. Yo decía yo, algo está raro por aquí. ¿Pero dónde está la fecha? Porque siempre debo colocar yo aquí una fecha y no veo la fecha que me dicen ustedes. Bueno. Mira, aquí está. Ah, sí, mira. Está abierto para envíos desde el jueves 26 de agosto. Quedan nueve días. Y el plazo de presentación... Ah, claro, con razón. Este sí ha estado demasiado tiempo. Bueno. Ok, no pasa nada. Sí, ¿qué pasó? Inge, buenas tardes. Lo que pasa es que yo sí intenté hacerle ver este fin de semana y no sabía cómo hacerle porque no... Por ejemplo, en la parte que dice instrucciones para el envío solo nos dice que hayamos respondido las respuestas de unas preguntas pero esas preguntas no aparecen. Las preguntas las tienes tú en el trabajo, pues. Y tenías que preparar un documento y subir el documento. Una verdadera de búsqueda va... Exacto. Y las preguntas deben estar aquí. Las preguntas deben estar en lo que tenían ustedes en la presentación. Aquí está. ¿Cuándo se produjo la primera fibra sintética viable? ¿Cuál es el producto que comercializó? ¿Te acuerdas de estas preguntas? ¿Qué estaban en una presentación? Sí, sí, es real, recuerdo. ¿Ya? Sí, porque nadie envió nada todavía, claro. Es que como está para el 26... A ustedes les debe aparecer el sitio en el cual deben enviar el documento, ¿no? Con las respuestas a las preguntas. O no les aparece el sitio en el cual enviar las respuestas a las preguntas. Una persona, por favor, que me levante la manito y que me quiera compartir la pantalla para ver cómo ven ustedes esta parte de este famoso taller que es para el 26 de agosto. A ver, Melanie. Afilita Takuri, te voy a dar las opciones de presentarme la pantalla. ¿No? Listo. Preséntame, por favor, Melanie. A ver, ¿cómo es lo que ven ustedes esto del deber? Deberían tener ya el sitio en donde subirlas. ¿No? Ah, mira, envía tu trabajo. ¿Cómo envías tu trabajo? Doc, o sea, aquí pocas veces he utilizado, o sea, cuando le ponen en esta modalidad. Y, o sea, sí es un poco complicado. Creo que es solo la segunda vez que utilizo esto. Por sea, la mayoría, incluso un profe, no recuerdo quién era, dijo que era más complicado subir los tragos por aquí. Pero igual yo imagino que no nos aparece porque dice que está abierto para envíos desde el jueves 26. Y recién es 16. A ver, déjame ver si es que puedo cambiar esa fecha. Déjame ver si es que puedo yo cambiar esta fecha. Pues sí, porque está demasiado. Es que yo, wow, bueno. Déjame ver. Si les puedo cambiar esa fecha, que no sea desde el 26, sino que sea desde hoy día. Y, a ver, descripción, hablamos. Es demasiado tiempo, imagínate, 26 de agosto, es demasiado tiempo. Ok, estamos. Ah, sí, abiertos previos. Hoy estamos 16. Desde el 16 de agosto, ya. Ok, le voy a poner guardar cambios y mostrar. Ya, ya lo que... También, eso le iba a preguntar hoy, porque, o sea, yo, por ejemplo, la tarea de los polímeros conductores, le envía a las 6 y cuarto de la mañana y me aparece como atrasado. La tarea de los polímeros conductores. A ver, terminamos con esto primero, Angelita, y después debo esto de los conductores, ¿sí? Ya. Listo, ahorita le reviso el otro. Exacto, pasa a la historia y futuro del live. Ya. Ah, sí, aquí dice adicionar el envío. Ya podrías... Y aquí ya se puede poner. Vale, perfecto, perfecto. Ahora sí, veamos, déjame ver, ya, ya está. Entonces ya podría subir desde hoy, ¿no? Hasta el take of 15 días, es demasiado, pero bueno, ya está. Ahora sí, veamos qué dices, qué pasó con lo del futuro del night, con lo del... De los polímeros conductores, me dices, ¿no? Sí, de que a otros compañeros también le salía así y no... Sino que recién le veíamos hoy, por eso le iba a preguntar. Ah, ya entendí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, no. Sí, la entrega estaba, permitir entregas desde el 12 de agosto a la fecha de entrega es del 13 a la 1 del día, a la 1 de la tarde, y la fecha límite era el 13 a las 12 de la noche. Sí, pero... ¿Qué entendiste? No, es que aquí me salió como atrasado, yo le envié a las 6 y cuarto de la mañana. Ya. Y me salió como atrasado. Pero sí le pusiste el botón confirmar envío. Chicas, creo que ese fue el error. No, a mí también me pasó lo mismo, y era porque no se envió el borrador, por eso no te sale así, porque yo también envié temprano y me salió atrasado. Porque aquí tengo, sí, 11 borradores. A ver, los envíos yo tengo aquí. Sí, entonces ese fue el error, disculpas, lo que pasa es que, o sea, solo nos ponen como para enviar a la primera, no como para confirmarle, entonces. Claro, porque aquí tengo Melanie, Angelita, Takuri, Chamorro, está el borrador no enviado, y me dice lo mismo, que me envié hasta el 13 de agosto a las 6 y 14. Ajá. Ajá, ajá, pero dice que tu borrador no está enviado, pero déjame ver si es que yo puedo ver tu envío, yo creo que sí puedo ver. Ajá. La tabla está atrasada, sí, pero puedo ver tu link que me has puesto ahí. Ajá. Sí, o sea, yo puedo verlo. ¿Por qué sale atrasado? ¿Será porque no enviaste, o sea, te quedaste solo en el borrador? Ajá, y en que ahí sabe salir, sino que, eso yo no me fijé en que era de, como aceptarle dos veces. Ah, ok, 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 perfecto. Entiendo, ya entiendo. ¿En qué habría algún problema por eso? ¿En qué habría algún problema por eso? Ninguno. Ya, muchas gracias, Inca. De nada, gracias por presentarme. Estoy viendo que ya pueden enviar el trabajo del nylon. Ya, entonces, hagamos una lección de los biopolímeros la próxima semana, es decir, el día lunes 23 a las 6 de la tarde, en el cual hacemos la lección de la, de esta parte de, de lo que hablamos, de lo que es ADN, ARN y proteínas. Y el próximo a las 6 de la tarde, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Y ya les comparto mi pantalla para empezar con la presentación, que ya sería el inicio de la unidad, de la unidad 3, ¿no? Y ya les comparto mi pantalla para empezar con la presentación, que ya sea el inicio de la unidad, 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 de la unidad. A veces, el PowerPoint va lento. A ver si aquí ya lo teníamos abierto esto. Les comparto mi pantalla. Entonces, con esto de ADN, ARN y proteínas, cerramos la unidad 2. En la unidad 2 vamos a tener dos lecciones, que es la que dieron ustedes antes de los polímeros sintéticos, y ahora van a dar otra leccióncita la próxima semana. Lunes 23. De lo que es solo ADN, ARN y proteínas, nada más. Entonces, ya con eso estamos. A ver. Y ahora empezamos ya con la tercera unidad, que es esto de... Aquí lo tienes. Tensu activos y planicidas. Perfecto. Se puede ver, ¿no? Yo bueno, me imagino que sí. Si estoy con la pantalla compartida, ¿por qué me lo dice? Me dice aquí que sí lo tenemos. A ver, déjame mover un poco de cosas, si no se me carga mucho esto. Ya, listo, aquí, perfecto. El Teams lo ponemos por acá para que no nos moleste. Ya vamos. Bien. Entonces, chicos, como les decía, toda unidad tiene documentos de lectura. Documentos de lectura que dan el soporte para poder entenderlo más. Es decir, si tú quieres estudiar, profundizar más al respecto de los capítulos, pues siempre estos documentos que yo te pongo aquí en lecturas son los apropiados para que tú puedas continuar con la formación, ¿de acuerdo? Es más, en las horas de trabajo autónomo para la química orgánica, porque no quiero meterme en el tiempo del trabajo autónomo de las otras asignaturas, pues podrías continuar la lectura. Y aquí básicamente solo es un capítulo del libro de Hart, el capítulo 15, titulado Lípidos y detergentes. Lípidos y detergentes. Bien. Entonces, para hablar de detergencia, para hablar de detergencia tenemos que volver a las bases, chicos. Y las bases es el jabón, que todos lo conocemos, todos tenemos un jabón en la casa, ¿de acuerdo? Porque si logramos entender cómo funciona el jabón, vamos a poder desarrollar la idea de la detergencia desde el inicio, ¿de acuerdo? La detergencia como tal no es que aparece así porque sí, sino es una derivación de lo que es el jabón, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una de las cosas interesantes desde el punto de vista químico, que es conocido pero desde hace rato. Mucho, 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 mucho tiempo atrás, por lo menos 2.500 años antes de Cristo, ya se conocía, no digamos ciencia, sino la técnica para hacer jabón, ¿de acuerdo? Y, pues, no se le denominaba jabón como tal en esos años, sino, pues, como está aquí en la presentación, esto es pasta de lavado. Y es mezclando grasa con cenizas. Claro, en ese instante, bueno, 2.500 años antes de Cristo, pues, no se entendía químicamente qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque al juntar la grasa con las cenizas de un árbol, se producía esta pasta, esta pasta de lavado, lo que servía para remover la grasa, ¿vale? Es por eso que para Mesopotamia, ya te digo, 2.500 años atrás, pues, se lo consideraba como un arte, ¿sí? Claro, ya en la actualidad, siglo XXI, en 2021 años después de Cristo, fíjate, ya entendemos claramente que las cenizas, dependiendo de la corteza del árbol o de la madera que se quemaba, pues, presentan o no una mayor cantidad de radicales boaches, es decir, son cenizas básicas, y que las cenizas básicas lo que hacen es causar una reacción de saponificación sobre la grasa, ¿de acuerdo? Ya, pero si ponemos el ojo de la historia en donde es lo que aparece la fabricación de jabón, a manera industrial, pues, tenemos que ir definitivamente al siglo XIX, el estallido de la era industrial, ¿verdad? Siglo XIX, en donde, pues, tienes el proceso Solvay y el proceso Leblanc, que es lo que te ayuda a obtener de manera industrial, o sea, en grandes cantidades, todo lo que es el famoso hidróxido de sodio, ¿de acuerdo? Esto es lo que dispara la producción industrial de jabón a partir del siglo XIX. Antes de lo que es proceso Solvay, el proceso Leblanc, que es la obtención masiva de hidróxido de sodio, pues, esto de los jabones seguía siendo considerado, pues, como un arte, ¿de acuerdo? Claro, porque tenías pocas cantidades del reactivo principal, que son los hidróxidos, para poder entenderlo, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, como ustedes ven, es por eso que todavía, todavía en el siglo XXI, fíjate, esto de fabricar un jabón, a veces cae dentro de la parte no técnica, o de la parte cosmetológica, y todavía está asociado con un poco de creencias de energía y ese tipo de cosas entre las personas. Es por eso que todavía se lo considera medio especial, decir, oh, guau, qué interesante hacer jabón, ¿no es cierto? Y si este es jabón de las tierras raras, de la laguna de Colta, pues, y este jabón tiene propiedades medicinales, porque, ya te digo, todavía estamos viviendo en, sí, esos rezagos, incluso en el colegio te hacen hacer jabón, vamos a hacer jabón aquí en química orgánica. No es complicado hacer jabón, no es complicado obtener esta sal sódica del ácido graso, que es lo que se llama jabón, ¿de acuerdo? Y es por eso que todavía aparecen en nuestros lenguajes, que hay distintos tipos de jabones. El jabón de tocador, ¿no es cierto? Hay jabones duros que vienen como perlitas, como en copos, como en copos de nieve, copos de jabón, jabones o cremas de afeitar, hay jabones blandos, jabones líquidos, ¿sí? La diferencia entre cada uno de estos jabones, chicos, está en las materias primas de las cuales tú vas a partir, ¿sí? Pero, si nosotros debemos del conocimiento así como una gran copa, ¿verdad? En la parte superior está la reacción química, y en la, en la, digamos, en el cuerpo de la copa, que lo estoy representando con mis brazos, pues están los distintos jabones. ¿Son diferentes del uno y del otro? Claro que son diferentes, ¿no es cierto? No va a ser igual un jabón líquido que un jabón blando, y tampoco un jabón de tocador que un jabón duro. Un jabón duro, por ejemplo, es el detergente, el deja, que tienes tú en la, en la, en la, para tu máquina lavadora, ¿de acuerdo? No va a ser igual, ¿no es cierto? Lo que está en copos de jabón, mientras que un jabón duro también podría ser el lava o el acción que utilizas tú para, en, refregar los platos y poder lavarlos, ¿de acuerdo? La diferencia, ¿dónde está? En la, en las materias primas que utilizas. De ahí la reacción es la misma, reacción de saponificación. De ahí, el mecanismo de acción de los jabones va a seguir siendo el mismo, de cómo funciona el jabón, porque todas las moléculas van a tener una parte polar y una parte no polar, ¿de acuerdo? Entonces, no quiero que te confundas y digas, no, pues, o sea, jabón blando es diferente que un jabón líquido. Sí, sí, claro, es diferente. ¿Por qué? Por las materias primas que son distintas para ser claras, por supuesto, ¿sí? O porque se ha cambiado la concentración de alguno de los jabones, sí, pero la reacción general es saponificación, ¿sí? Porque una molécula que vamos a llamar jabón, pues, cumple con esa función de disolver la grasa, causar una emulsión y, pues, luego eliminarse del tejido, de la ropa de nuestro cuerpo, eso, ya te digo, así funcionan los jabones, así funcionan los detergentes, ¿de acuerdo? El procedimiento de reacción es el mismo, la reacción que les obtiene, es lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Lo que sí podemos, y ya lo vamos a ver más adelante, es cómo separamos lo natural de lo sintético, ¿de acuerdo? Entonces, quedémonos por el momento, ya vamos a ver la diferencia luego, de que todo lo que es un jabón es obtenido a través de saponificación, que es el nombre de la reacción, ¿vale? Y luego ya, pues, vamos a ver otras moléculas que caería dentro de lo que son los sintéticos famosos, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, aquí, pues, si nosotros hablamos de jabón y hablamos de saponificación, como te decía, lo que va cambiando son las materias primas, ¿sí? Entonces, las principales materias primas que se utilizan para hacer jabón, como tal, son los ácidos grasos. Ay, déjeme, no, pues, yo no quiero, yo no quiero, esto, yo quiero mi lápiz, aquí está, mi cordón de la pluma. Ahí te lo digo. Ya, lo que nosotros tenemos son los ácidos grasos, como tú ves aquí, ¿de acuerdo? Ácidos grasos de los, de las, y las más, las grasas neutrales más importantes utilizadas en la fabricación de jabón. ¿De acuerdo? Ya, y aquí tienes, ¿no? fíjate que todos son ácidos de cadena larga, ¿sí? El ácido octanoico, decanoico, ocho carbonos, fíjate, diez carbonos, doce carbonos, catorce carbonos, dieciséis, dieciocho, veintiocho, no, octa de canoico es dieciocho, octa de canoico es dieciocho, y octa de canoico, ah, sí, dieciocho, dieciséis, estos son de dieciocho átomos de carbono, ¿de acuerdo? Pero si tú eres observador de la tabla, fíjate que, pues, no es que vas y buscas, véndame un poquito de, por ejemplo, ácido cáprico, ácido láurico, mirístico, palmítico, sino, lo que tú vas a encontrar en el mercado son estos de aquí, pues, por ejemplo, aceite de coco, aceite de palma, del kernel de la palma, ¿no es cierto? O aceite de palma como tal, y este de aquí, bifthalou, no me acuerdo qué es el bifthalou, la traducción de bifthalou, si es que alguien me ayuda, ahora, bifthalou, no me acuerdo, pongámonos aquí en el traductor, perdón, no me acuerdo qué es bifthalou, ah, de aceite de vaca, sí, talou de carne de vacuno, bifthalou, bueno, listo, entonces, claro, tú lo que encuentras en el mercado son, perdón, son estos aceites, aceite de palma, fundamentalmente, que es el que más abunda aquí en nuestro país, y pues, viene lo que es el aceite de coco, ¿de acuerdo? y claro, en estos aceites, en lo que tú llamas aceite de palma, ¿verdad? o lo que tú llamas aceite de coco, te vienen mezclados todos estos componentes, ¿sí? para poder hacer, entonces, para, y de ahí vas a partir para hacer jamón, ¿de acuerdo? dependiendo de la cantidad de palma que tú pongas, o de la cantidad de aceite de coco que tú pongas, o de la cantidad de triglicéridos que tú utilices, ¿de acuerdo? pues, vas a tener los distintos tipos de jabones que vas a encontrar, o que vas a fabricar, ¿sí? pero mira, más o menos, si tú eres observador, el 70, casi el 80% de las cadenas de las grasas y triglicéridos que son la materia prima para obtener jabón como tal, son cadenas de ácidos grasos, o sea, de ácidos carboxílicos, se les denomina grasos, ácidos grasos porque tienen muchos carbonos y algunos tienen dobles de enlaces por ahí incluidos, ¿de acuerdo? es por eso que se les llama ácidos grasos, no, no por nada más, son muchos carbonos, un ácido carboxílico ahí y en esa cadena de carbonos que están entre el C16 y C18 en la mayoría porque si tú ves aquí es más o menos del 80% aproximadamente, ¿no? 24, esto es el 30, sí, o el 86%, ¿sí? el 86% de la, de la materia prima que utilizas para hacer jabón, pues, son cadenas carbonadas que están del 18 al, del C16 al C20, ¿sí? hay un poquito acá en el C12 pero, y el C14 pero es muy, muy, muy poquito, ¿no? Entonces, primera idea, ¿qué necesitas para hacer jabón? Necesitas ácidos grasos y, ¿qué es un ácido graso? Un ácido graso es un compuesto que tiene entre 16 y 20 átomos de carbono y que, y están unidos por enlaces simples o enlaces dobles y uno de esos carbonos tiene un grupo carboxílico por eso es ácido graso ¿por qué se le domina grasa? Por la cantidad de átomos de carbono, ¿no? Difícilmente los vas a encontrar libres y no siempre se los encuentran mezclados en todo lo que son los aceites, ¿de acuerdo? En todo lo que son los aceites aquí en la tabla te dice aceite de coco, aceite de palma, pero bueno, también tienes pues aceite de girasol, también tienes aceite de canola, mezclas de estos aceites, etcétera, ¿no? Es ahí la principal fuente natural de, pues, los, estos ácidos grasos, ¿de acuerdo? Y también se utiliza lo que son triglicéridos, ya vamos a hablar de lo que es triglicéridos, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la principal materia prima, esa es la principal materia prima para hacer jabones, para hacer todos estos jabones que están aquí, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre un jabón duro o un jabón blando, un líquido, uno de tocador? La cantidad, la concentración que tú utilices, el hidróxido que tú utilices para hacer la saponificación, de ahí va a salir la diferencia de los de cada uno de estos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, esta es la famosa, la famosa reacción de saponificación, esto se conoce, bueno, no se conoce, sino se la ha denominado como, pues, saponificación de un aceite neutral, de un aceite neutro, ¿sí? Entonces, si tú eres observador, aquí tienes un triglicérido, ¿de acuerdo? si le separas mentalmente la estructura, fíjate, aquí tienes lo que era el alcohol, ¿verdad? El que tiene tres OHs, y aquí, con otro color de la pluma, te voy a colocar lo que era el ácido carboxílico, ¿sí lo ves? aquí está el ácido carboxílico, aquí está el ácido carboxílico, y aquí está el ácido carboxílico, ¿verdad? De la reacción entre un alcohol y un ácido carboxílico, se obtiene el este, ¿sí? Triglicéridos, son tres, tres ácidos grasos, fíjate la cantidad de carbonos que tiene este, ¿no? Es exactamente el mismo ácido graso que reaccionó con la glicerina, ¿no es cierto? Bueno, por eso es neutral, si te lo observas, ¿de acuerdo? Entonces, le colocas en presencia del hidróxido, le colocas en presencia del hidróxido, que es el hidróxido de sodio con calor, y pues lo que hace es romper los enlaces de estéris. Si tú eres observador, lo que hace es romper los enlaces de estéris, regeneras del alcohol, que en este caso es del triglicérido, regeneras del alcohol, el glicerol, que está aquí, ¿no es cierto? ¿Hace marcado en azul o lo estoy marcando en rojo? Regeneras del alcohol, regeneras del triglicérido, ¿sí? Y, pues, los ácidos carboxílicos se transforman en sales, sales de sodio, ¿sí? Mira, los tres ácidos carboxílicos, por eso aparece el número 3 aquí, ¿sí? Se transforma en una sal. Esa sal ya es una sal insoluble, es una sal insoluble porque todo esto está mezclado en la solución, ¿no? O sea, el triglicérido, el líquido, junto con el hidróxido de sodio, se mezclan y con el calor empiezan a reaccionar, se empiezan a romper los enlaces ésteres, se regenera el alcohol, en este caso el glicerol, la glicerina famosa y, pues, tienes tres de estos, ¿no? Y esto empieza a separarse porque ya se vuelve insoluble, ¿no? Se empieza a separar de todo el resto de la mezcla. Todo el resto queda mezclado, imagínate que este es del rector, ¿verdad? Y al final de la reacción lo que tú vas a ver es en la parte superior, tienes el jabón que le voy a poner aquí la jota, que es este de aquí, esta sal del ácido, del ácido graso que es insoluble y en la parte de abajo, al ser por ser más pesado, pues, tienes la mezcla de el glicerol, todo lo que te sobró de ácido de hidróxido de sodio y si es que hubiera trazas de este de acá, pero este casi muy, muy poquita cantidad, básicamente vas a tener lo que te sobró del hidróxido de sodio, aquí tienes una solución que es muy alcalina, ¿verdad? Porque te sobró mucho hidróxido de sodio, más de la glicerina, aquí todas juntas y mezcladas, ¿de acuerdo? Bien, esta es la reacción de saponificación, saponificar significa reaccionar un triglicérido o ácidos grasos, porque aquí en el ejemplo está que partiste de un triglicérido, ¿de acuerdo? Pero puedes también partir de los ácidos grasos sin ningún problema, hacer reaccionar con hidróxido, puede ser de sodio, de potasio, y pues es obtener la sal, la sal sódica o la sal de potasio de la reacción de estos de los ácidos grasos, que les puedes poner por separado, o sea, poner el aceite y hacerle reaccionar con el hidróxido, o pues puedes poner ahí el triglicérido, pues da la grasa y pues le hace reaccionar con el hidróxido, y ya está, esta es la reacción de saponificación, y esta sal sódica, lo que está aquí marcado, que te estoy aquí tachando en color azul, este es el famoso jabón, esto ya te digo, se hace desde el tiempo de Mesopotamia, 2.500 años antes de Cristo. Me gusta mucho la frase del Justus von Liebig, ¿han escuchado de von Liebig? ¿les suena el nombre de este caballero? Justus posiblemente no, pero von Liebig, ¿les dice algo esto? Ustedes estudiantes de ingeniería química, von Liebig, capaz que si lo pronuncio castellanizando el apellido, Liebig, Liebig, ¿les dice algo? en nombre de este caballero. Creo que no me escuchan. No, no deciden ignorarme. No, no he escuchado. Gracias, Alison, por la respuesta. Si yo coloco aquí en el buscador, vamos al buscador, ¿no es cierto? Y pongo el refrigerante de Liebig, ¿han escuchado el refrigerante de Liebig? No, doctor. Refrigerante de Liebig. ¿No? Y les pongo las imágenes, capaz que aquí este de aquí es el jabón sobre refrigerante de Liebig. ¿Se han visto este equipo? El tubo refrigerante que se le coloca en los equipos de destilación en el laboratorio. Este es el tubo refrigerante y el inventor, llamémosle así, el quien lo propuso fue Justus von Liebig. Mira, estos equipos que son dos tubos concéntricos por el espacio anular de entre los tubos circula el agua por aquí entra, ¿no es cierto? Y sale por acá el agua condensando y enfriando los vapores que salen de aquí. Hay distintas versiones, ¿no es cierto? El que tiene bolas en la parte interior, bueno, el refrigerante original de Liebig es el que es el tubo largo, 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 es el tubo concéntrico. Y pues ya estas son mejoras que se le han hecho, pero el de Liebig original es este, ¿no? Mira, refrigerante de Liebig, el famoso refrigerante de Justus von Liebig, ¿sí? Y estos de aquí son mejoras, las que tienen las bolitas y todas las cosas, pues ahí lo tienes, ¿no? Estas ya son mejoras, pero el propio es de Justus von Liebig, ¿de acuerdo? Que ahí lo tienes, ¿no? El refrigerante de Liebig. Bueno, pues volvamos a nuestra presentación, ¿dónde estás? Aquí estás, bien. Bueno, Liebig, en el siglo XIX, acuérdate que en el siglo XIX es cuando tienes tú la máxima producción, bueno, empieza la producción masiva total, ¿verdad? De lo que es el hidróxido de sodio con el proceso Solvay y el proceso Leblanc. Entonces, si ya tienes hidróxido de sodio sin miedo, pues es cuestión de encontrar los aceites sin miedo y vas a poder fabricar jabón sin miedo, de toda manera, todo en tamaños industriales. Entonces, fíjate, Justus von Liebig señaló que la cantidad de jabón consumida por la nación era una medida precisa de su riqueza y cual civilizada. O sea, al siglo XIX, si es que más te bañabas, no sé, te eras más civilizado. Y si es que tenías para comprar mucho jabón para poder bañarte más, pues significa de que eres una persona rica, ¿vale? No es poca cosa lo que usan, eres un periódico. No es poca cosa hablar de esta industria del jabón, ¿de acuerdo? Y está basada en esta relación que se dice. Aquí les he puesto algo llamado saponificación 2 simplemente porque, porque fíjate, en mi primer ejemplo partimos de un triglicérido que tiene exactamente la misma cadena lateral, el mismo ácido, si tú ves, es del mismo ácido que está aquí ya formando la salsónica. Y claro, puede ser de que tú como esto te quedes con eso en la cabeza, aparte de un triglicérido y las tres cadenas tienen que ser iguales cuando no necesariamente es igual. Entonces, aquí me gusta esto, fíjate, ¿por qué? Porque también te pongo el triglicérido, si tú eres observador, aquí está el glicerol, la base del glicerol está aquí, mira, son los que está escritos de otra manera. Y aquí están los ácidos grasos. Y esto es mucho más real. ¿Por qué me refiero que es más real? Porque los triglicéridos, no necesariamente todos los ácidos que forman parte del triglicérido son los mismos. Aquí, por eso te pone aquí el autor de esta reacción, te dice, mira, ácido graso 1, ácido graso 2, ácido graso 3. Bueno, están formando los ésteres, ¿no? Aquí, una de las cosas que es interesante, ¿verdad? De esta reacción que te lo pone es que primero, sí, se utilizan las propiedades ácidas del agua. Tú sabes de que el agua tiene, pues, característica ácida, ligera característica ácida, ¿verdad? Y lo que hace en este gráfico, fíjate que es interesante, en esta ecuación, es que primero separa los ácidos grasos, ¿sí? Y tiene una mezcla de ácidos grasos más glicerina acá. Fíjate lo interesante de esto, ¿no? Aquí debería ser, yo le hubiera colocado aquí, para ser más completo esto, medio ácido, ¿no? Porque mezclar agua directamente con una grasa no se te va a dar de una forma tan rápida esa reacción. Necesitas ponerle un poquito de ácido a esa agua, ¿no es cierto? O sea, que la reacción sea en medio ácido para que puedas tener esta reacción, ¿de acuerdo? Es por eso que, fíjate, no sé si ustedes lo viven o lo han visto, cuando te pasan una comida que está un poco grasosa, siempre las abuelitas, bueno, mi abuelita lo decía, de que hay que ponerle un poquito de limón a la comida, ¿no es cierto? Que te pasen la comida y que te pongan unas rodajitas de limón y ponle limón a la comida si es que la ves que está un poco grasa, ¿de acuerdo? Ya te digo, mi abuela lo decía, ya te digo, mis abuelas nacieron a inicios del siglo XX, eso me decía, hijito, si te toca una comida un poco grasa, vos pides un poco de limón y le pones limón encima, claro, después ya cuando estudias ingeniería, cuando estudias química, porque esto no es mucha ingeniería, descubres por qué, porque la comida grasa, lo que nosotros entendemos como comida grasa, es una comida que es llena de estas moléculas, de estos triglicéridos, si yo le pongo un poquito de limón a la comida, ¿no es cierto? Estoy rompiendo una molécula que es en sí compleja en moléculas como más sencillas, pero bueno, listo, para no estar con los consejos de la abuela, ¿no? Si tú eres observador, fíjate, primero te dice, separe los ácidos grasos que pueden ser diferentes, por eso te pone R1, D2 y R3, y luego esos ácidos grasos que te los pone acá, ¿verdad? esa mezcla de ácidos grasos que obtienes del triglicérido o esa mezcla de ácidos grasos que tú vas a tener en partir de un aceite natural, colócale, es en presencia de hidróxido de sodio o de hidróxido de potasio, me gustaría completar aquí esta ecuación, ¿no? O de hidróxido de potasio y pues, haz que reaccionen, por tanto, vas a tener aquí la sal sódica o la sal de potasio de esta mezcla, ¿no es cierto? de ácidos grasos más agua y ya está, ¿verdad? Esto es lo que nosotros denominamos jabón. Ya te digo, puedes partir de hidróxido de sodio o de hidróxido de potasio, vas a tener distintos tipos de jabón, no es igual partir de aceite de palma que de aceite de girasol, que de aceite marino, que de aceite de los raquis de la palma, que de aceite de canoa, que grasa natural, ¿sí? Que, que, de aceite de coco y no es igual el producto final, no te va a dar lo mismo ponerle hidróxido de sodio o ponerle hidróxido de potasio, esa está la diferencia, en que dependiendo del aceite del que partas o de la mezcla del aceite del que partas, y si le pones potasio, si le pones sodio, obtienes distintos tipos de jabones y los vas vendiendo, ¿no? Jabón blando, jabón duro, jabón en copos, jabón para la barba, jabón para el cuerpo, jabón para la cabeza, esta es la diferencia, ¿de acuerdo? Esta es otra reacción de saponificación, fíjate, que es lo mismo, ¿sí? Y mira, y aquí les pongo otra reacción de saponificación también, que también es utilizada, ¿de acuerdo? Fíjate, partimos del triglicérido, otra vez del triglicérido, ¿sí? Los triglicéridos son esas fuentes naturales que son, digamos que son muy cómodas, ¿por qué son muy cómodas? Porque una sola molécula te vienen tres ácidos grasos, que es buenísimo, ¿no? Si yo quisiera tener la misma cantidad de ácidos grasos que tengo en un triglicérido, yo tendría que poner tres veces la cantidad de aceite para tener esa misma en peso, ¿no? O sea, en 10 gramos de triglicérido, yo tendría que tener 30 gramos de los otros aceites para tener la misma cantidad de ácidos grasos, ¿no? Por la cantidad de triglicéridos. Pero bueno, ¿aquí qué es lo que te dice? Bien, rompamos esta parte del éster, hagamos otro éster, ¿no es cierto? Hagamos otro éster si tú eres observador aquí, ¿no es cierto? El, este de aquí, el glicerol, no nos interesa mucho como tal, ¿verdad? Así que, coloquémosle metanol. Tú sabes de que los alcoholes, y esto te acuerdas de las clases de la doctora Vicky, a lo menos que son alcoholes primarios, tienen cierta característica ácida, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es romper la asociación con el glicerol, es romper este éster y aquí formamos otro éster. Si tú eres observador, ay, caramba, fíjate, aquí estoy formando otro éster, ¿no? Pero ya están por separado, ya están por separados estos ésteres de aquí, ¿sí? Esto se conoce como transesterificación, ¿sí? Porque paso de un éster, mira, paso de un éster a otro éster, ay, caramba, paso de un éster a otro éster, por eso es transesterificación, transesterificación, ¿sí? Aquí también me hace falta que para que esto funcione simpático necesitas un medio alcalino, ¿sí? No se pone todo, pero bueno, el profesor les da una, 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 una visión adicional. Aquí, me hace falta de que para que esto funcione, que vaya chévere, tendría que ir en un medio alcalino, o, ¿de acuerdo? El riesgo del medio alcalino es que ya se te empieza a bonificar este triglicérido de acá, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser también un medio ligeramente ácido, considerando de que el metanol, por su característica de alcohol primario, también te da esa ligera ácidez. Bueno, la idea es transesterificar, cambiar de éster más fácil, ¿no es cierto? Fíjate, porque está liberado el glicerol, que está acá en la glicerina famosa, y aquí está metido el metanol, está formando otro éster, con este residuo de aquí, y ya está liberado el metanol, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Ya, esta reacción de la famosa transesterificación que te estoy contando el día de hoy, ¿no es cierto? Es la base para fabricar biodiesel. Debes haber escuchado del biodiesel, ¿no? Y que dice, ¿por qué no utilizamos los aceites quemados que salen de la cocina de la casa, y en vez de estar botando por el caño el aceite quemado, recojamos esos aceites ya utilizados de la casa, transesterifiquemosle con el metanol, y podemos obtener biodiesel, ¿no es cierto? Y pues, hay unas tesis, hay trabajos de titulación en la facultad que te dan toda esta idea, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que me interesa a mí aquí es decir, mira, ¿puedo partir yo de un éster, de un metiléster, fíjate, que es el que salió de la, de esta, de quitarlo, o sea, de cambiar el éster, ¿no? Desde el éster complejo con la glicerina a ésteres, digamos, más simples, pero con el metil, ¿no? se le pone el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio, ¿vale? Y nuestro interés ahora es obtener jabón, ¡ah, carambas! Es obtener jabón, ¿sí? Y pues, con la liberación del metanol, ¿de acuerdo? Con la liberación del metanol, ¿sí? Entonces tú dirás, pero profe, como que es un paso medio innecesario, dirás tú, no, pues qué raro, ¿no? ¿Por qué pasar? O sea, ¿para qué hacerle reaccionar con el metanol si después voy a obtener aquí otra vez el metanol? Pues qué raro, ¿no, profe? Sí, eh, ya te digo, esta es una reacción de que la puedes utilizar incluso si solo te quedas con esta parte de aquí, esto ya podría ser una mezcla digna de transformarse en un biodiesel, ¿sí? Entonces transformarse en un biodiesel. Si no están bien las cadenas, es decir, si no están completas las cadenas, porque los aceites usados, lo malo es que las cadenas están rotas, ¿sí? Para que sean estas moléculas apropiadas para hacer jabón o para hacer el famoso biodiesel, necesitas de que estén completas. ¿A qué me refiero completas? Acuérdate que esta R1, R2 y R3 al menos deben tener 14, 16, 18, 20 átomos de cargón. El hecho de que tú ya partas de aceites usados o de grasas usadas en la cocina, la temperatura rompe las cadenas, ¿sí? Es por eso que si es que tú te dedicas mucho a los fritos, de cuando en cuando, cada 15 días, tienes que limpiar la grasa que está depositada en la parte superior de la cocina, que es súper asqueroso eso porque dices, ay, ¿cómo así? Esto pegajoso, ¿no es cierto? Qué feo, qué horrible esto. Son las grasas que se, bueno, se está calentando el aceite, y se van pegando en la parte superior de la cocina. Son vapores, ¿de acuerdo? Son vapores. Ahí se puede utilizar aceitito de naranja, con una naranja, limpiar la grasa con una naranjita, es súper bueno. Es súper bueno, podrías, qué sé yo, si tienes esos problemas en tu casa, ¿verdad? Pues, y ahora que he visto que están vendiendo naranjas, pues, en cantidades, te haces tu juguito de naranja súper bien, y dices, bueno, voy a limpiar la cocina, y pues, coges la naranja con la cáscara, ¿no es cierto? Y le pasas así por encima, eso te ayuda a remover la grasa, porque el aceite esencial de la naranja, pues, es desengasante natural. Bueno, en fin, ¿sí? Entonces, tres caminos para obtener jabón, verán lo que les estoy diciendo. Todo es por saponificación, ¿no? Primero, parto de un triglicérido o de una mezcla de ácidos grasos, con hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. O, puedo partir de la mezcla de ácidos grasos o de los triglicéridos en un medio ácido, transformarlos en ácidos grasos como tal, fíjate, y estos los mezclos con hidróxido de sodio y hidróxido de potasio y tengo el jabón. O, hago una transesterificación primero con el metanol, que debe ser, depende de la ruta que quieras seguir, porque aquí hay los dos caminos, ¿no? En medio básico y en medio ácido, eso dependiendo de la ruta que tú quieras darle, ¿sí? Incluso en las películas sale esto o en algunas series sale esta reacción que la mencionan así, ¿de acuerdo? Entonces, hay personajes que hacen esto, la grasa con el metanol más hidróxido y ya sacan el, le llaman el metóxido de sodio y tanta cosa. Bueno, para nosotros los que sabemos químico-orgánico eso es clarísimo, que es un éster cambiado simplemente, no hay ningún otro misterio ahí, ¿sí? O vas por el medio ácido, que el metano ya te da medio ácido como tal, pero bueno, le irás a tener un éster, un éster, un miteléster, un ácido graso, metiléster, ¿sí? Es ácido graso porque tienes muchos carburos aquí en R1, R2 y R3, eso no te olvides, ¿no? Cada vez que escuchas ácidos grasos, tu mente de químico-orgánico te debe llevar a tener, ¿cómo es esto? muchos carbonos, 16, 18, 20 al menos. Y bueno, y aquí tienes la mezcla conocida como jabón. Y aquí tienes la mezcla conocida como jabón, perfecto, ¿vale? No te olvides también la imagen esta, que todo esto que en mi presentación digo, esto es jabón, esto es jabón, un jabón, un jabón, fíjate que ponen un jabón, no solo jabón, un jabón, porque es lo que te decía, depende de la grasa de la que partas, depende del hidróxido que utilices y vas a tener todas esas clasificaciones del jabón. No pierdas de vista que si es que es jabón es insoluble, ¿vale? Si es que este es el reactor, todo lo que se, ay caramba, todo lo que se denomina jabón, todo lo que tenga, tenga el nombre de jabón, aquí te, ay, aquí te pongo una J, a, para llamar jabón, es esta sal de sodio, esto es insoluble y se me va a la parte superior del reactor. Todo el resto de cosas que en este ejemplo, el metanol más del hidróxido este de aquí, más este de acá, ¿no es cierto? Y más este de acá arriba, todos estos tres van a estar acá abajo metidos. Aquí, aquí, este hidróxido de sodio va a estar por aquí, si es que hay algo en el camino que no te lo menciona, pero esto funciona en medio acoso, también va a estar metido acá. ¿De acuerdo? Siempre funciona eso así, esta sal sódica de los ácidos grasos es menos densa que el agua, por eso flota. ¿De acuerdo? Por eso flota. Bien, entonces, estas son las reacciones químicas, ya te digo, esto no es ningún misterio. Si estás frente a una persona que dice que hace jabones, que son mágicos para la cara y tanta cosa, ¿no es cierto? la primera idea que tú tienes que decir, ah, ya, esto vino de una saponificación, esto es grasa saponificada, ¿de acuerdo? Básicamente, los jabones, estos artesanales, quítasenlo, jabón de miel y la abeja, jabón de, dice que, jabón de las arenas negras del desierto de Palmira y que esto es buenazo para quitarte los barros y las espinillas. Bueno, hay una cantidad de esto todavía, ¿no? Pero, ya vamos a ver cuál es la diferencia de estas moléculas con las que son sintéticas. ¿de acuerdo? En lo que es tema de saponificación, estas son las tres reacciones, o sea, no hay más posibilidades, muchachos. Saponificación es partir de grasa y mezclarle con hidróxido y tener jabón. Ya está, esto, siglo XXI lo sabemos perfecto, ¿no? Y ya no hay posibilidad de que nos traten de engañar, ¿vale? Bien, entonces, primero, ¿qué es el jabón? Sal sódica o sal de potasio de un ácido graso ¿vale? Caminos, hay varios partes del triglicérido o de la mezcla de ácidos grasos, les esterificas, o les traes esterificas, cambias de éster con metanol, o les pones un poco de ácido y le rompes, ¿te acuerdas de la abuela que te decía ponga limón en la comida ácida? ¿De acuerdo? Bueno, etcétera, etcétera, ya está, la reacción está descrita. Bien, ¿a qué me interesa? ¿A dónde es lo que queremos queremos llegar de que usted entienda cómo funciona el jabón? Así de sencillo, ¿no es cierto? Sin importar el origen de la molécula, ojo, aquí ya sin importar el origen de la molécula, sea esta obtenida por saponificación o sea esta obtenida de manera sintética, es decir, jabón sintético, ¿verdad? O también conocido como detergente, ¿vale? Sin importar de dónde salió la molécula, si es que esa molécula como esto quiere caer dentro del tema de lo que es un tenso activo, ¿sí? Que es modificar la tensión superficial del agua en la que está, pues necesitas de que estas moléculas sean esquizofrénicas. ¿A qué me refiero con una molécula esquizofrénica? Es muy sencillo, ¿no? Necesitas una parte polar que está aquí, que es la sal sódica, ¿no es cierto? Fíjate que aquí me dibujo tridimensional copiado del libro, está aquí en la parte de acá, por eso tiene hasta otro color. Necesitas un cuerpo, una parte de la molécula que sea polar y necesitas otra parte de la molécula que sea no polar, ¿sí? Que sea no polar y en este caso, fíjate, esto es un no polar, parece un palo de fósforo de esto, si tú lo ves. No es cierto, caramba, algo no polar y algo polar. Aquí mi dibujo tridimensional está aquí, ¿no? El no polar, ¿sí? Entonces, toda molécula, chicos, toda molécula que quiera caer dentro de la palabra tensoactivo debe tener estas dos partes, algo polar y una parte grande, 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 no polar. ¿A qué me refiero con grande, 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 grande? Es que en estas partes no polares debe haber carbonos desde el C16 hasta el C20. ¿De acuerdo? Si no tiene esa cantidad de carbonos, difícilmente va a cumplir con la, con esta capacidad de detergencia, ¿de acuerdo? Difícilmente. ¿Sí? Entonces, el éxito del funcionamiento, no solo del jabón, sino de todo lo que son los detergentes, ¿de acuerdo? Es que presentan modificación o causan modificación en algo llamado la tensión superficial del agua. ¿Sí? Va a haber una modificación en la tensión superficial del agua. Es por eso que estas moléculas se las conoce con el nombre de tensoactivos. ¿Sí? Es por eso que estas moléculas se las conoce con el nombre de tensoactivos. ¿Por qué? Porque son moléculas que causan modificación, cambian la tensión superficial del agua. Y es por ese cambio de la tensión superficial del agua que, pues, causan el efecto de detergencia. ¿Sí? Y es por eso que limpian. Y ya te voy a explicar por qué. Bueno, aquí, por ejemplo. Ah, y otra cosa es que, además de causar modificación en la tensión superficial del agua, estas moléculas deben formar una emulsión con el agua. Esa es la clave, chicos, de lo que es la detergencia. Primero, necesitas una molécula esquizofrénica. ¿Qué es esta molécula esquizofrénica? Una molécula que tiene una cabeza polar y un cuerpo grande no polar, donde tienes de C16 a C20 átomos de carbón. El ejemplo que está puesto aquí en la diapositiva es jabón, ¿vale? Y donde está, aquí se ve, pues, la cabeza polar, que es la parte donde está la sal sódica, en la parte carboxilato y el sodio o el potasio. Y aquí está, pues, en la parte no polar, que es el ácido palmítico, este que está puesto aquí, C16 carbonos, que es el típico ejemplo académico, ¿sí? Pero tú sabes que puedes tener dobles enlaces dependiendo del aceite o de la grasa con la que tú partiste, bueno, etcétera, 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 ¿vale? Ya estuvo. Cualquier molécula que tenga esas características de una parte polar y una parte no polar que cause emulsión y que modifique la tensión superficial del agua, se le puede considerar como un tensoactivo, ¿sí? Y un tensoactivo se lo puede considerar como un detergente. Aquí te pongo un ejemplo y esto me lo enseñó mi padre y en la actualidad como que no es tan común, pero antes, te estoy hablando de los finales del siglo XX, que es cuando yo nací en el año 70, en los años 80, en los años 90, se decía de que es bueno de que en el carro tengas siempre una fundita de detergente chiquita, en tu auto, ¿no es cierto? Tengas una fundita de detergente. Yo le preguntaba a mi padre, papá, ¿pero por qué llevas? O si no, porque papá cogía, me acuerdo, de las bolsas de detergente de la lavandería de la casa y ponía una bolsita chiquitita y tenía ahí guardado en la guantera del carro. Yo decía, papá, ¿para qué sirve eso? Me decía, es muy fácil. Me dice, si llueve y las plumas de tu auto se llegan a dañar, ¿no es cierto? Los windshields en inglés, las plumas del auto se llegan a dañar, pues, claro, tú no vas a ver, ¿no es cierto? O sea, llueve y no puedes ver nada. Entonces, lo que se hace es colocar el detergente en polvo en la parte superior del vidrio, ¿no es cierto? del parabrisas de tu auto, el agua va a seguir cayendo, ¿no es cierto? Y pues, el detergente causa que ya se forme una película de señor y papá y ya tú puedes ver a través de tu de tu parabrisas y ya puedes llegar hasta el sitio en el cual puedas reparar las plumas de tu auto, ¿no? Entonces, claro, en la mente de un niño de siete, ocho años que yo decía, wow, cuánto sabe mi padre, ¿no? qué bien, de poner el detergente en parabrisas y pues, claro, ya no se forman las gotas y alguna vez nos pasó que se dañaron las plumas de la camioneta de mi padre y dijo, tranquilos, no pasa nada, se bajó, sacó su fundita de detergente, puso una línea de detergente encima, ¿no es cierto? Y ya pues, seguía lloviendo y ya no se formaban las gotas sobre parabrisas sino, se formaba una película. Digo, wow, mi padre sabe mucho. Claro, llega de la universidad y te enteras de que ese efecto de que el líquido ya no es una esfera, porque recuerda el ejemplo, llueve sobre parabrisas y se forman esferas las gotas de agua, ¿no es cierto? Que no te dejan ver. Pero el instante en que se encontró con el detergente ya no se forma la esfera, evita que se forme la esfera, sino que se forme una película, se llama reducción de la tensión superficial. Entiendes que la tensión superficial de un líquido es lo que causa que el líquido, las gotas de un líquido sean esféricas. Mientras más tensión superficial tenga un líquido, la gota de líquido va a ser una esfera perfecta. ¿Sí? Mientras menos tensión superficial tenga un líquido, las esferas empiezan a deformarse. Es por eso que las gotas de un líquido, carambas, las gotas de un líquido son así más o menos, ¿no? Cuando cae una gota de un líquido, imagínate así más o menos, ¿sí? Mientras más alta es la tensión superficial, esta gota tiende a ser la esfericidad. Mientras más baja la tensión superficial, esta gota, pues, tiende a no formar gotas como tal. ¿De acuerdo? Es por eso que en las gotas de mercurio, el mercurio es un metal líquido cuya tensión superficial es la máxima. ¿Por qué? Porque las gotas de mercurio son esferas perfectas. Mientras que las gotas de agua de cualquier otro líquido, pues, no son tan perfectas porque tienen distinta tensión superficial. Entonces, el jabón, el detergente que ponía mi padre sobre las parabrisas del auto, pues, disminuye la tensión superficial del agua y al disminuir la tensión superficial del agua evita que se formen esferas, gotas, ¿no es cierto?, esféricas, sino que se forman películas y ya puedes ver, ¿no es cierto? Esa es la idea de que un tenso activo como tal modifica la tensión superficial de los líquidos. Hay sustancias que aumentan la tensión superficial del líquido, no la estudiamos en esta química, pero las más con las que a nosotros nos interesa son las que disminuyen la tensión superficial del líquido. Esto me lleva a otra explicación, a decir, lo típico que dicen los niños, papá, ¿por qué el agua moja?, y dice, pues mi padre dice, pues no, pues porque es mojada el agua. Un líquido te moja, de acuerdo, cuando se rompen esas esferitas, ¿no es cierto?, y se, digamos, se te reparte el líquido en la piel, ahí te está mojando el líquido, ¿sí?, pero si el líquido está como esto, en forma de esferita, ta, 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 pues no moja tanto, porque no se ha roto la tensión superficial, ¿de acuerdo?, no sé si te ha pasado alguna vez que estás caminando por la calle y esto es más notorio en los materiales sintéticos de nuestra ropa actual, ¿sí?, que empieza a caer a lloviznar, lloviznar, y ves sobre tu chompa que está hecho gotitas, 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 tú coges la chompa y te sacudes la chompa, ¿no es cierto?, y caen las gotas del agua y no te ha mojado, se mojaron las que se rompieron esas esferitas, o sea, te moja cuando se rompen las esferas, ¿de acuerdo?, entonces, ¿por qué el agua moja?, porque tiene su tensión superficial baja, porque se rompen las esferas, hay líquidos que no mojan porque tiene su tensión superficial alta, sí, claro, por supuesto, el mercurio es el ejemplo extremo, el mercurio no moja, porque su tensión superficial es muy alta, ¿sí?, la glicerina, pues moja menos, la tensión superficial es baja también, ¿vale?, entonces, eso, una de las características para que funcione el jabón es que modifique la tensión superficial de líquido, ¿sí?, y, cuando un líquido ha cambiado su tensión superficial significa que ya no forma esferas, ¿de acuerdo?, o son esferas deformadas, ¿sí?, y por tanto te moja más, un líquido que ha disminuido su tensión superficial es un líquido que te va a mojar más, ¿de acuerdo?, bien, ya, entonces, lo primero, un jabón, un detergente, un tenso activo, de ahí el nombre tenso activo, pues modifica la tensión superficial del líquido, bien, ¿cómo funciona?, vamos ahora sí a hablar de lo que es la palabra emulsión, ¿sí?, ya, entonces, la suciedad, lo que nosotros decimos, esto está sucio, ¿verdad?, o sea, me ensució la ropa, es porque tienes una ligera capa de aceite en tu ropa, ¿de acuerdo?, o una ligera capa de grasa, eso es lo que nosotros entendemos como suciedad, ¿de acuerdo?, una ligera capita, se te cayó una, un, qué sé yo, un poco de salsa de tomate, un poco de café, un poco de té, tu sudor, ¿no es cierto?, pues, el uso continuo de la ropa, bueno, el esmoj, que es otro tema, pero bueno, básicamente lo que es suciedad es una ligera capita de aceite, ¿de acuerdo?, es una ligera capita de aceite que hay que sacarla de tu ropa, ¿de acuerdo?, seguro que te debe haber pasado alguna vez, ¿no es cierto?, que te fuiste de, saliste con la familia, salieron, qué sé yo, a ver un paisaje, o dijeron, pues vamos por aquí a tomarnos unas fotos, o salgamos a una cascada, yo qué sé, ¿de acuerdo?, y pues se levantó el polvo, o pues dijiste, no, pues me voy a sentar aquí en el suelo un ratito para tomarnos una foto, y pues, si te impregnó de polvo el pantalón, y dices, chuta, ya se te ensució el pantalón, pero no, si lo haces en ese instante, ¿verdad?, y te sacudes del polvo, se retira el polvo de tu ropa, y dices, bueno, no quedó tan mal, ¿no es cierto?, logré retirarme el polvo, ¿por qué no se impregnó, en tu ropa?, bueno, primero, ¿por qué no es una grasa?, ¿de acuerdo?, ¿por qué no es una grasa?, y pues, ya está, pero bueno, imagínate que lo que suciera es una ligera capa de grasa, ya, listo, o de aceite, entonces, retirar, esa capa de grasa, de la superficie, ¿de acuerdo?, retirar esa capa de grasa, de esa ligera capa de grasa, de la superficie, puede ser tu ropa, puede ser tu piel, puede ser tu cabello, pueden ser tus zapatos, puede ser la mesa, en la que tú estás trabajando, o el piso que estás pisando, si remueves esa grasa, ¿de acuerdo?, estás diciendo que estás, detergencia, que estás lavando, y eso se llama acción de detergencia, ¿de acuerdo?, remover esa grasa, esa ligera capa de grasa, de aceite, de una superficie, ¿sí?, pues, se llama detergencia, ¿vale?, y el jabón, es una de las cosas espectaculares, ojo que aquí digo yo jabón, ¿sí?, no tiras a confundir, por eso trato de, de ser lo más claro, en la explicación, trato de no enredarte mucho, no voy muy rápido, para que no te confundas, pero esta palabra, que en esta diapositiva, dice jabón, proviene de esto de acá, de los tensoactivos, ¿vale?, de estas moléculas esquizofrénicas, y tanta cosa, bien, entonces, una de las cosas interesantes, que estas moléculas esquizofrénicas, forman, ¿de acuerdo?, es algo llamado dispersiones coloidales, cuando entran en contacto con el agua, este es el primer paso, para que un tensoactivo, para que el jabón, cumpla con la función de detergencia, es decir, retirar esa grasa, de tus superficies, de tu ropa, de tu piel, de tu cabello, ¿sí?, necesitas que se forme, una dispersión coloidal, y que se formen, estas micelas, este es el paso uno, para que la detergencia funcione, ¿de acuerdo?, mira, y aquí te lo he puesto, fíjate, esta es una molécula del jabón, esto que ves tú, en color azul, con este como, como, como colita, ¿no?, esto que parece un espermatozoide, más o menos, ¿sí?, pero bueno, aquí se trata de simbolizar, chicos, estas son las cadenas no polares, estas como colitas del espermatozoide, es lo que antes nosotros decíamos, que son del C16 al C20, ¿vale?, solo que aquí, más nos interesa, no el tamaño de estas colas, sino que, la distribución de las cargas, fíjate, la cabeza de tu jabón, ¿no?, ¿cierto?, fíjate, es la cabeza negativa, si tú ves el carboxilato, es de característica negativa, y alrededor tienes el átomo de sodio, que es lo que te está representando aquí, lo primero que tienes que hacer para que el jabón funcione, es formar esta dispersión coloidal, si no le das tiempo para que se forme esta dispersión coloidal, no hay efecto de detergencia, chico, no hay efecto de detergencia, es decir, juntar el jabón con el agua, sencillo, darle un tiempito que eso funcione, ¿qué es esto?, todas las colas no polares, se van a orientar hacia adentro, fíjate, se van a formar esferas, donde todas las colas no polares, están orientadas hacia adentro, y todas las cabezas polares, sean positivas o negativas, ya vas a ver que tenemos varios, clasificaciones de los jabones, están orientadas hacia afuera, eso le permite formar esta dispersión coloidal, le permite formar micelas, si tú no le das el tiempo para que eso suceda, no te va a funcionar, fíjate que ahí está el conocimiento popular, vas a tomar un baño, y dices, primero remójate, no es cierto, llegas a tu ducha, te remojas un poco, o sea, que hay agua sobre ti, cierras la llave, y te pones el jaboncito, no es útil, no es útil, que te estés bañando con la llave abierta, ¿no es cierto?, porque empieza a caer el agua, y te pones así el jabón, y así sobre ti, no, porque no le estás dando el tiempo, a que se forme la dispersión coloidal, ¿sí?, lo lógico es, llegas a tu ducha, te remojas, cierras tu llave, y te pones el jabón, o sea, el jabón que tú utilices, líquido, sólido, en barra, el que tú te pongas, el shampoo, todo, y le das tiempo, a que se forme la dispersión coloidal sobre tu piel, ¿eh?, ¿vale?, y esto también ayuda para no gastar tanta agua, la parte ecológica, pero es que, profe, da frío, bueno, pues no te vas a morir de frío, no, tampoco te estás bañando a menos 30 grados centígrados, ¿no?, si no le das tiempo a que se formen esas micelas, no hay efecto de detergencia, y por tanto, no te estás bañando bien, ¿eh?, yo suelo decir, a ustedes, mis estudiantes, es decir, ¿crees que te estás lavando bien las manos?, ¿crees que te estás lavando bien tu cuerpo cuando entras a tomar una ducha?, pues sí, sí, profe, claro, pues dime, ¿con qué frecuencia lavas tu toalla?, ¿sí?, deben haber visto que las toallas empiezan poco a poco a hacerse, a tomar otros colores, a perjudirse, y dices, chuta, qué mala calidad la de la toalla, no, la mala calidad es la tuya, que no te sabes bañar, no le das tiempo a que se forme esta dispersión colorida, y es tan sencillo como eso, llegas a tu agua, te remojas, ¿no es cierto?, y te cierras la llave de la ducha, y te pones el jaboncito, que se te forme la dispersión colorida, ¿de acuerdo?, tienes que darle chance a que el jabón, forme estas, estas micelas, sobre tu piel o sobre tu cabello, y ya cuando se ha formado la dispersión colorida, es lo que, ya te, te escurres, ¿no?, o sea, ya te, te sacas la dispersión colorida, y al sacarte la dispersión colorida, es lo que se va a venir la grasa, de la suciedad de tu ropa, en la lavadora, las personas que tengan, ¿cómo es esto?, lavadora en casa, ¿verdad?, ¿cuál es el primer ciclo de la lavadora? la lavadora, remojar la ropa, ¿sí?, de los primeros ciclos, ¿qué es?, es remojar, es cargar la ropa, que se llene de agua, con detergente, y dejarla ahí un tiempito, ¿no es cierto?, ahí estás promoviendo, que se forme la dispersión colorida, ¿vale?, sin importar si es el jabón líquido o sólido, que utilices en tu lavadora, o el secreto de la mamá, cuando ve tu ropa, que está totalmente percudida, te fuiste a jugar fútbol, o regresas de la montaña, y la ropa está súper sucia, si he hecho pedazos, ¿qué es lo que hace tu madre? es de, sácate la ropa, ¿no es cierto?, y métele en el balde con deja, y deja ahí por lo menos un día, ¿no es cierto?, porque las madres saben, sin haber estudiado química, de que, mientras más tiempo pase la ropa en contacto con el jabón, pues se va a dar tiempo que se dé la dispersión colorida, y se va a dar el efecto de la detergencia, una vez que se ha formado la dispersión colorida, ¿sí?, ¿no es cierto?, estas micelas que se han formado, empiezan a rodear la suciedad, empiezan a rodear la suciedad, la suciedad, ¿vale?, entonces fíjate, y pues la zona lipofílica, que es esta zona de aquí que está adentro, la que está acá adentro, ¿verdad?, la zona lipofílica empieza a disolver la grasa, si ves que en el gráfico te lo está colocando como de color amarillito, con blanco, ¿sí?, empieza a disolver la grasa que está sobre la superficie que tú estás limpiando, sea tu piel, sea tu cabello, sea tu ropa, sea la mesa, sea el piso, es igual, es dar un tiempo que se forme la emulsión, y esto empieza a disolver la grasa, ¿de acuerdo?, bien, las colas de tu jabón, ¿verdad?, las colas de tu jabón empiezan a disolver la grasa, ¿sí?, y pues se da una disolución de la grasa de tu suciedad, dentro de las miselas, esto también requiere un tiempo, chicos, ya hay cinética de detergencia, cinética, es decir, ¿en cuánto tiempo funciona esto, profe?, ¿en cuánto tiempo se disuelve?, eso va a depender del jabón, va a depender del tiempo que se le dé, de la estabilidad que tenga la misela, etcétera, se necesita de que la misela sea estable, porque si la misela no es estable, se rompe, y chao, olvídate, quien te quería, ya no, ya no logras, romper, ¿no es cierto?, la, ya no logras romper, déjame poner esto aquí en silencio, porque, ah, este chato no ha estado en silencio, con razón, está que me jode, perdón, que me moleste, y me molesta, mientras doy clases, que lleguen mensajes, y claro, en estado silenciado, bien, evitar, la estabilidad de la misela, es que durante todo el tiempo, de la detergencia, la misela tenga esa forma, digamos, semiesférica, el rato de que esa misela, se rompe, pierde estabilidad, coalece, pues, la ropa te sale igual de sucia que antes, o incluso más, no sé si te ha pasado, no sé si te ha pasado, que dices, oh, no, pues yo voy a hacer, para limpiar bien la ropa, en la lavadora, ponga, me lo dio un poquito más, de detergente, sí, y a veces te sale, como pegado, el detergente en la ropa, no te sale bien, y dices, chuta, no se lavó bien, es por la mala calidad, de la molécula, que compraste, porque, para evitar la coalescencia, coalescencia, es que se te rompa la misela, y si se te rompe la misela, si se te rompe esta esfera, ¿no es cierto?, pues la grasa que disolviste de tu ropa, pues va a empezar a flotar otra vez nuevamente, ¿no?, lo cual es un problema, lo cual es un problema, entonces, chicos, las miselas rodean la suciedad, hay que, la grasa, se disuelve dentro de la misela, es la clave aquí, la estabilidad de la misela, y evitar la coalescencia, la coalescencia, que se te rompa la misela, bien, en ese instante, muchachos, como las miselas, tienen hacia afuera, las cargas positivas, que son los átomos de sodio, verás que el ejemplo, está con cargas positivas, pero aquí puede ser tranquilamente, que funciona al revés, con cargas negativas, hacia afuera, ¿no?, logras, que el agua, pues te pueda transportar, formando una emulsión, esa suciedad, hacia afuera, de tu cuerpo, de tu ropa, de tus superficies, es por eso que, si tú eres observador, y alguna vez has visto, el agua, que sale de la, de la lavadora, o de las tinas de lavado, o de las piedras de lavar, de la casa, el agua tiene una, una característica, un poco lechosa, ¿no?, ¿sí?, esa lechosa, eso, eso de ver el agua, como lechosa, es algo bastante bueno, ¿por qué?, porque significa, que se ha formado la emulsión, y esa emulsión, significa que ahí está la grasa, ahí está la suciedad, que yo estoy limpiando, el hecho de ver esa agua lechosa, significa que se ha formado la emulsión, y eso es bastante bueno, y eso es la detergencia, chicos, es decir, estas moléculas bipolares, ¿no es cierto?, que digo, esquizofrénicas, ¿verdad?, que son positivas o negativas, más de una cola lipofílica, formar la micela, que esa micela, disuelva la suciedad, y que el agua, si ves aquí las líneas de color azul, que están puestas en mi gráfico, ¿verdad?, y se lleven esas micelas fuera, y para que se lleven esas micelas fuera, se debe formar una emulsión, es por eso que las aguas de lavado, por lo general, son aguas lechosas, ¿sí?, ahí significa, de que tienes dado, pues, adecuadamente el tiempo, en tu ducha, te remojas, cierras la llave, jaboncito, por todos los lados, por ese frío, te aguantas un poco, porque lo importante es que el jabón te funcione, ¿verdad?, y una vez que ya tengas formadas las micelas, ahí sí te enjuagas, ¿no es cierto?, y vas a ver cómo el agua es lechosa, es porque está removiendo la grasa de tu cabello, está removiendo la grasa, chido, que se llama sucia, ¿no es cierto?, de tu piel, ¿sí?, y vas a ver que ya con eso sales, ¿no es cierto?, te sacaste eso, ¿verdad?, y si quieres te das una, cierras la llave y te pones los, los famosos tratamientos para el cabello, ¿no es cierto?, que son, es ponerle grasa al cabello, ¿sí?, todo en todo, o sea, es que es así, fíjate, porque primero va el shampoo, ¿no es cierto?, ¡uh!, el shampoo en el cabello, todo lindo, todo perfecto, te enjuagas eso, pero, y las damas sabrán darme la razón en lo que les voy a decir, se necesita el acondicionador, se necesita el acondicionador, o el tratamiento de cabello que te quieres poner, para que te quede sedoso, te quede bonito, eso es la cantidad de grasa que tiene el cabello, entonces, claro, todo lo que son acondicionadores son llenos de grasa totalmente, entonces te pones eso ahí, ya no te pones jabón, obviamente, dejas que eso se adhiera a tu cabello, ¿verdad?, y después de que tú le juegas, te queda como el cabello más, más cegoso, más bonito, ¿no?, que es reengrasar el cabello, ¿sí?, porque el jabón le sacó la grasa, y el tratamiento se la vuelve a poner, ¿de acuerdo?, también las damas, y esto me dan, también me dan la razón, ¿no es cierto?, de que no es necesario lavarse con jabón el cabello todos los días, ¿de acuerdo?, porque dicen, no, es que se te daña el pelo, por supuesto, es lógico, ¿no?, no es secreto, es claro, o sea, si el cabello necesita su grasita natural, ¿verdad?, para estar sano, para estar bueno, si le estoy sacando todos los días la grasa natural con detergencia, pues claro, se va a echar a perder, entonces por eso si lavas el cabello pasando un día o pasando dos, dependiendo de cuánta grasa natural tenga tu propio cabello, ¿no?, y etc., etc., en fin, esto es cómo funciona el jabón, chicos, esto es lo que es detergencia, ¿vale?, bueno, y aquí, ya esto hablamos de la siguiente clase, de lo que son, qué problemas tiene el jabón, porque, chuta esto, hasta aquí todo bonito, ¿no?, ¿sí?, tiene la química y bla, 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 pero hay problemas, pero esto ya nos vamos, ya les cuento la próxima, la próxima clase, bien, espacio para preguntas, para dudas, para inquietudes de su parte, les quedó todo claro, todo correcto, espero que no se hayan aburrido, me gusta mucho esto de la parte de detergencia, la verdad es otra de las cosas que me gusta bastante la química orgánica, bien, dudas, inquietudes, preguntas, de qué es un jabón, cómo se obtiene un jabón, y cómo funciona un jabón, bien, no me hagan pensar que pasé hablando aquí como Lora, solito esta hora y media, Lora, siete y media, uh, 20 para las ocho, y está claro todo lo que les conté, o sea, les quedó clarito, o sea, qué pista, qué buena, Alejandro, Fabián Alejandro, Tito Andini. Sí, buenas noches, le quería preguntar acerca de, o sea, cómo influye la fuerza mecánica en la remoción de la sociedad, y si existe alguna fuerza mecánica que destruya las moléculas del jabón y hagan que no cumpla su trabajo totalmente. La fuerza mecánica lo que puede causar Fabián Alejandro es que se te rompa la misela, que se te rompa la misela, y ya si se rompe la misela, ¿no es cierto? Y pues ya perdiste todo el ejemplo de detergencia, ¿de acuerdo? Ayuda la parte mecánica, sí, claro, ayuda la parte mecánica, pero, más, no sé, si ponerle en, en porcentaje, no sé, será un 75, 25, llamémosle así, 25 la parte mecánica, 75 la parte química, ¿vale? Sí, porque lo que necesita es formar misela, que la misela disuelva la grasa, y después remover la mezcla misela-grasa con el agua, ¿verdad? Con esto del agua lechosa que te decía, y es ahí lo que la parte mecánica ayuda, ¿no? Sí, para sacarle, para sacarle la molécula, pero, a veces cuando está, dependiendo también del tipo de fibra, cuando está muy, muy impregnada la grasa, el hecho de coger y refregarle así, con un cepillo, ¿no es cierto? Como que visualmente te da más visión de la grasa, de que sale la grasa, pero, es más atentatorio contra la tela, contra la fibra, porque de lo temprano se va a destrozar la fibra, fíjate que un ejemplo de eso es que las lavadoras actuales, en comparación con las lavadoras de las abuelas, si tú ves las lavadoras de las abuelas, tenían un dispositivo en el centro como cono, que ayudaba a que la ropa se mueva, ¿no es cierto? Y mientras que las lavadoras actuales, no tienen ese dispositivo ahí, si no son unas pequeñas propelitas en la parte inferior, es para justamente maltratar menos las fibras de la ropa, ¿sí? Es para maltratar menos las fibras de la ropa, que eso sería, y darle prioridad a la parte química, de la detergencia, ¿no? Porque la ropa, pues la idea no es estar cambiando ropa cada seis meses, ¿no? Sino de que tenga un tiempo prolongado de uso la ropa, ¿no? Pues si no, también es un problema de contaminación ambiental, imagínate tanta gente que hay en el mundo, ¿qué haces con la ropa vieja? No, pues que regalo para los pobres, ya sí, pero después ya cuando es la ropa, ya he tenido varios ciclos de vida, ¿a dónde va? A la basura, chuta, y es un plástico, porque tienes, bueno, si es que no es de fibra returana, si no es de lana, de oveja, o de lana de alpaca, de llama, de vicuña, de algodón, si no es plástico, no polietilenos, polipropilenos, sigue siendo plástico nuestra ropa, ¿no? que no se degrada bonito, ¿sí? Eso. Entonces la parte mecánica, sí te ayuda, pero no tanto, la detergencia es química, la detergencia es full química, verás, la parte mecánica, algo ayuda, pero más bien para ya sacar las micelas, y no es bueno estar refregando la ropa, o sea, pierde tiempo de vida, porque ahí se atenta sobre la fibra, y decir, dale, refriega, duro, ya, hemos ido aprendiendo, ¿no? Bien, gracias Fabián por tu pregunta, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Luis Claudio Caiza, dime. Inge, también entra en, en los activos la pasta de dintes, la pasta de dintes, además de tener tensoactivos, por supuesto, tiene abrasivos, porque el proceso de limpieza, en nuestra boca, necesita, ahí sí, más acción sobre la superficie, ¿de acuerdo? ¿Tienes tensoactivos? Claro, por supuesto que tienes tensoactivos, pero, fíjate que la suciedad principal, de nuestros dientes, ya se da por deposición, sobre las piezas dentarias, ¿no es cierto? Cálculo sobre la parte dentada, o sea, se forman como piedritas, entre los dientes, que es lo que te sacan los odontólogos, de las profilaxis, si eres dedicado a fumar, a tomar café, a tomar estas bebidas negras, son incrustaciones, que se van dando en nuestras piezas, entonces, las pastas dentales, tienen lo que es también abrasivos, ¿de acuerdo? Y pues, en la pasta dental, por eso necesitas de la acción mecánica, del cepillo, para ayudarte a ir puliendo, la superficie de tus dientes, también necesitas del químico, para que te ayude, a tratar de remover, las incrustaciones, que se quedan en tus dientes, sí, porque tenemos el suficiente ambiente húmedo, en la boca, ¿no es cierto? Más enzimas digestivas, bueno, no digestivas, porque las digestivas están propiamente en el estómago, más cierta propiedad de la saliva, que nos ayuda a remover la suciedad de grasa, ¿no es cierto? Pero lo que interesa en nuestros dientes, son los depósitos, son los depósitos digitales de sacos, es por eso que, no está en lo duro de las cerdas, de tu pasta dental, sino está en la calidad de la pasta abrasiva, que tú utilizas en la pasta dental, ¿no? Sí, o sea, el efecto de limpieza de los dientes, es diferente al efecto de limpieza en la piel, hay tensuativos, claro, hace un poquito de espuma, ¿no es cierto? la pasta dental, pero, pues, también tiene muchos abrasivos, ¿de acuerdo? que ayuda a limpiar los dientes, para evitar esas formaciones de acumulaciones, de minerales, en nuestros, en nuestras piezas dentarias, ¿no? Lo que dicen los odontólogos, los arro, sí, pues, eso es la acumulación de minerales, en los dientes, muy bien, más preguntas, es por eso que, a ver, es que esto, no sé si les ha pasado alguna vez, no, es igual, ¿qué pasa si dices, uy, se me acabó la pasta dental, y ahora, ¿qué hago? A mí me ha pasado alguna vez, bueno, cuando era guambra, me pasaba alguna vez, no sé, se acabó la pasta dental, y dices, del apuro, para salir con los dientes limpios, lo que hago es, con jabón, rápido, rápido, le pongo jabón en el cepillo, y me lavo, el efecto no es el mismo, porque no, no es grasa lo que quiero sacar de mis dientes, son otras cosas las que quiero sacar de los dientes, pedazos de comida, y esos temas, lo que eso no se disuelve con los tensos activos normales, bien, más cosas, o más preguntas, más dudas que tengan, ¿no? ¿todo bien? ¿entonces todo correcto? ¿se entendió la clase de hoy día? Bueno, supongo que sí, listo chicos, entonces les dejo, si no hay preguntas, no hay dudas, les dejo, que tengan una buena tarde, una buena noche, y se cuidan mucho, por favor, de aquí nos vemos el jueves, martes, martes, no hay clase, adiós, gracias Inge, gracias Inge, gracias Inge, gracias Inge,